¡Suscríbete al canal! Bueno Pisces, lo primero que te sale es que llega mucha prosperidad y abundancia a tu vida. Veo que hay muchas personas dolidas con eso porque realmente pues les molesta tu éxito, les molesta tu triunfo, no te quieren ver feliz. Ya unas semanas atrás pues la mayoría de los adorados Pisceanos han estado pues enfrentando ataques espirituales por muchas razones, pues por personas envidiosas, porque de repente pues sienten también que ustedes han invadido pues su espacio o algo por el estilo. Cosa que es demasiado rara porque pues Pisces es uno de los signos más pacíficos que hay, pero bueno a todo el mundo pues le llega su momento, ¿ok? Momento pues positivo, momento negativo y tú has venido enfrentando pues una serie de situaciones en las cuales personas te han querido pues atacar espiritualmente sin razón y a veces con razón. Bueno pues la situación es la siguiente, pudieras estar o sea teniendo mucha prosperidad, mucha abundancia, te van a llegar las posibilidades de hacer pues algún tipo de negocio o si ya tú tienes un negocio, tu negocio pudiera estar creciendo, ¿ok? Veo también que en el trabajo pudieras estar teniendo como si fuera pues un aumento o conseguir un trabajo nuevo en el cual vas a estar ganando mucho más. Veo un hecho curioso con accesorios, si eres mujer vas a estar comprando accesorios, vas a estar pensando que te vas a poner ya pues para las navidades, etcétera, ¿ok? Te veo también pues con decoraciones en la casa. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos, vamos a ver. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. De hecho está, así es, ya es. Vamos a seguir adelante con la punta de cuarzo. Mucha suerte con el número 19, con el 49 y con el 70. Veo que pudieras estar viendo pues un ser de mago astral en las esquinas de tu techo o de tu casa. Se te pudiera estar pues presentando como una presencia de noche y también lamentablemente se te puede estar subiendo el muerto. Yo lo siento como una mujer que pues no murió en paz y que te está lamentablemente como si fuera pues acabando. Bueno, vamos a ver, denme un segundito a ver si no me caigo yo por aquí. Voy a tener que prender una velita. Pues por eso veía el escenario tan oscuro. No me había estado dando cuenta que la velita de Sir Ganesha pues ya se había terminado. Y pues yo todos los días le prendo su velita para pedir pues prosperidad y buena suerte. Mi querida Ganesha, espero que te vuelva para que me traigas mucho buena suerte y mucha riqueza. Ok, bueno, pues entonces seguimos pues por aquí. Entonces te decía que pudieras estar viendo como si fuera pues un ser del bajo astral en tu casa. Te sale mucho el número 4 y es muy posible que tengas mucho éxito con ese número o a las 4 de la tarde o a las 4 de la mañana. Preocupación por una persona que está en cama, ok, o que va a estar cayendo en cama o algo por el estilo. Pudieras visitar, pudieras saber de algún familiar. Vamos a seguir adelante, perdón, con los dijes consagrados. Por favor, déjenme el futuro para Pisces, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, lo primero que te sale es la camiseta con el corazón rojo. Definitivamente pues hay alguien que va a estar pues demostrándote su amor o declarándose. Tú también puedes estar bastante pasional y le pudieras estar dejándose a ver a una persona que sientes algo por ella o por él. Te está saliendo el colibrí. Definitivamente pues es un espíritu que te cuida, te protege. Te está saliendo la moneda de parte del escudo. Esto significa que vas a conseguir dinero suficiente para protegerte para la vejez. Te está saliendo la estrella blanca. Hay un suceso agradable en tu destino. Vamos a ver qué más te sale por aquí. La mariposa dorada, una transformación hacia la prosperidad. Y la cruz dorada. Definitivamente por medio de tu fe alcanzas prosperidad. Ahora seguimos adelante con las cartitas. Bueno, Pisis, mi amor, yo te recuerdo que estas lecturas, mi amor, son general y no son personales. Y no le puede estar acertando a todo el mundo. Vamos a ver. Pisis, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. A través del tarot tren Ascendista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Bueno, en el corte de tus cartas hay que tener bastante cuidado con personas que quieran estarte separando. Como te estaba diciendo, tienes como una rachita de personas que te están queriendo como si fuera pues alejar. O personas que te están queriendo pues mandar energías que no son tan positivas. Y van a querer como si fuera pues alejarte. Ok, esto puede ser de tu pareja que pudieran estarte pues inventando un falso testimonio. O esto puede estar siendo alguien que se quiera estar vengando de ti o algo por el estilo. Yo veo que pudieras estar tomando pues una decisión. La casa tuya hay que limpiarla urgentemente. Hay un dinero que entra, la prosperidad y la abundancia llega a tu vida. Luz a lo que me asiste. Un regalo de Los Ángeles que puede estar siendo un verdadero premio de la lotería. Porque te veo ese golpe de suerte luego de una limpieza que te vas a dar. Los Ángeles te van a estar escuchando bastante y te llega un nuevo amor. Bueno Pisces decirte mi amor que si me quisieras estar apoyando lo pudieras estar haciendo. Dándome un like para que YouTube recomiende el video. Dejándome un corazoncito por de los comentarios. Dejándome una donación. Compartiendo el video y suscribiéndote. Para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 237 mil suscriptores. Ayúdame a cumplir mi sueño de llegar a un millón. Si me oyes por Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast o por cualquiera de mis podcasts. Pudieras estarte pasando por mi red social principal que es YouTube. Y pudieras estarme buscando como soluciones místicas, oraciones místicas liberadoras y rituales infinitamente poderosos. También tienes lecturas para el 2023 en el playlist del canal para el mes de diciembre y para el mes de noviembre. En el corte de tus cartas con la baraja española. Hay una mujer del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, que vas a conocer y te va a estar ayudando a abrirte los caminos. Hay una situación que pudieran estar mandando a tu casa. Es para que tú te vayas o para que no le hables a una persona. Siento que viene por ahí. Hay que tener paciencia, de verdad. De verdad que no entiendo cuál es la necesidad pues que tienen que ir por ahí de llamar pues la muerte. Porque personas que van a una velocidad tan alta definitivamente pues están llamando la muerte. Bueno, el punto es que alguien te puede estar pues echando algo para alejarte. Y gracias a eso pues pudieras estar sufriendo como si fuera pues una separación. Pero la buena noticia es que viene para ti mucha prosperidad, mucha abundancia. Tienes la oportunidad de conocer una persona del elemento de agua, perdón. Pisces, cáncer o escorpión. Esta persona es una persona más mayor que tú. Te va a estar proponiendo una relación en la cual pues tu economía va a estar mejorando bastante. Si tú ya tienes una relación extraoficial, porque pues eso estaba viendo de esta persona, que lo más seguro es casado o casada. Pero si tú ya tienes una relación, pues puede estar o sea pasando que te propongan una relación más formal. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver Pisces, 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 Sol, Luna, Senente o Venus. En el corte de tus cartas habla de que vas a trabajar duramente para lograr algo. Esto tiene que ver con unos papeles, una licencia, quizás probar tu inocencia. Porque ya desde unas semanas pasadas te salía que te iban a estar acusando pues de algo. Y que eso podía terminar en los tribunales, ¿ok? Pero yo siento que si tú, como tú tienes tanto tiempo, la mayoría de los aficionados con una relación pues un poco tóxica. Si tú estás pasando por esa situación, te pudieras estar saliendo a la corte y pudieras estar probando que la otra persona es quien te ha abusado, quien no te ha respetado, etc. Hay algo que te quita el sueño, es como algo legal. Pero también yo siento que tú te quieres mudar, te quieres ir de un lugar. Habla de que vas a estar bastante pensativa o pensativo con esto. Que no vas a saber pues qué hacer, pero pues que al final va a estar triunfando en la felicidad para ti. Hay que tener muchísimo cuidado, pero mucho cuidado con temas de infidelidad en estos días. Si tú tienes tus asuntitos por ahí, esto va a salir a la luz. Y pudieras estar descubriendo también las cosas de tu pareja. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver Pisis, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus en el corte de tus cartas. Definitivamente las ruedas de la fortuna giran a tu favor. Habla de que pudieras estar consiguiendo un gran premio pues de la lotería. Y habla de que viene pues mucha abundancia para ti. Firma de un documento con una persona bastante importante. Por medio de tu fe, tu círculo social cambia. Se te abren los caminos. Habla de que vas a brillar bastante. Tienes que tener cuidado con la mala vibra de una persona que quiere estar opacándote tu fortuna. Y pues lo mejor sería que tú salieras de donde estás para evitar pues más problemas. Porque habla de una persona medio obsesiva que está como muy enfocada en destruirte. Y vas a recibir una noticia de algo legal que te va a estar cambiando la vida por completo positivamente. O sea, de repente pues un dinero que te tenían que pagar. De repente pues algo como positivo, ¿ok? Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver Pisces, 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 Sol, Lunas, Hernando. Menos en el corte de tus cartas habla de que tú vas a brillar con luz propia. Pero de que necesitas relajarte. Necesitas como si fuera oír música instrumental, música de ángeles. Esto te va a estar ayudando tremendamente a limpiar tus energías y a recuperar tu brillo. Dolor en las piernas, retención del líquido, caminos abiertos. Te vas a liberar de una situación negativa. Cuidado con dolores de cabeza. La fortuna entra en tu vida. Agradecerás al cielo por un equilibrio que viene pues a tu vida. Y lamentablemente peleas con personas tóxicas. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, debélenme el mensaje de los ángeles para Pisces, Sol, Luna, Ascendente o Venus en este periodo. Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Sonia, ay Dios, lo siento mucho. Bueno, no me acuerdo cuál era el nombre del otro ángel, pero bueno, este es Sonia. Te traigo un mensaje, un ser querido difunto. Estoy feliz, en paz. Te quiero mucho, por favor, no te preocupes por mí. Bueno, vas a hacer una pregunta, mi amor, a la moneda consagrada. Y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no. Vamos a seguir entonces adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el rojo. Los números de la suerte van a estar siendo el 93, 39, 95, 56, 25, 52, 44, 25, 52, 2 veces, 10, 01, 31, 13, 20, 02. El signo más compatible va a estar siendo Sagitario, el menos compatible va a estar siendo Libra y el día dorado va a estar siendo el 6 y se lo vas a sumar al primer día que veas en la descripción del video. Y la piedra de la suerte va a estar siendo la Matista para que sigas transmutando todas esas energías que no son positivas que te mandan. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Pisces, Salud, Ascendente o Venus. Muchas bendiciones. Bye, bye. Hi, guys. This is Chisley Marie. Today I want to recommend you to a wonderful doctor. His name is Sun John. He is a pain management specialist and he is the most wonderful, professional and amazing doctor I met in my life. He can help you with any pain. He has different locations in Pennsylvania in his clinic, SIPA Pain Management, and I'm pretty sure he will to help you with your pain. What are you waiting for me to make your appointment? Remember, if I recommend you to you, it's because it's amazing. Hola, te habla Chisley Marie. Hoy quiero recomendarte a un maravilloso doctor. Su nombre es Sun John. Él es especialista en el dolor y es el más maravilloso, profesional, humano doctor que he conocido en mi vida. Él te puede ayudar con cualquier tipo de dolor que tengas en tu cuerpo. Él tiene diferentes localidades en Pennsylvania, su clínica SIPA Pain Management y estoy segura, muy segura, que él te puede ayudar con tu dolor. ¿Qué esperas para hacer tu cita? Recuerda, si yo te lo recomiendo es porque es maravilloso. Bye, bye. Hola, te habla Chisley Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor... Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App. Y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.